¡Todo se decidirá en la Fonteta! El Barça alasano dio opción a Valencia Basquete y forzó el tercer partido de la eliminatoria tras ganar por 91 a 79. En un inicio muy igualado, Antetomic destacaba el ataque. El pivot se fue hasta los 20 de valoración. En el segundo cuarto apareció el hombre del partido, Alex Remprou. El americano completó su mejor encuentro esta temporada y anotó 12 de sus 16 puntos en el segundo periodo para liderar un parcial de 18 a 3. Los Laugrana eran un ciclón y solo los destellos de Guillem Vives permitían a los visitantes parar el golpe para llegar al descanso 49 a 32. En la renaudación los Tarongas encomendaban al acierto y al carácter de Rafa Martínez, reflazo del escolta que fue el más destacado de los suyos con 23 de valoración. Al buen hacer del capitán se le sumaba un incisivo Joan Sastre para lograr reducir la diferencia hasta los 11 puntos. Además, cuando más acechaba Valencia Basquete los locales perdían a Musa Diagne. El senegalés se retiró con molestias en la rodilla derecha y ya no volvió a jugar. Pero los de Barsoca siguieron muy sólidos en defensa y con acciones como este gorrazo de clave ponían el cerrojo al partido. El alero le coge el timing de salto a Diot y manda el balón a la grada. La guinda de choque la ponía el espectáculo de Eriksson en los últimos minutos. Primero con este plástico aro pasado superando a Dublovich y luego aprovechando la asistencia de Rice para machacar a dos manos en este potente mate. Cómoda victoria del Barça Lassa que recupera sensaciones antes del tercer y decisivo partido de la eliminatoria que se disputará en la Fonteta el próximo sábado a las 6 de la tarde.